familia genial de producción curiosa sean como siempre bienvenidos el actor estadounidense Chadwick Boseman protagonista de la exitosa película de superhéroes para panther pantera negra murió de cáncer anunció este viernes su familia el actor murió en su casa de los ángeles acompañado de su esposa y su familia Boseman nunca habló en público de su enfermedad un verdadero luchador Chadwick perseveró y participó en muchas de las películas que ustedes tanto disfrutaron dijo su familia en un comunicado todas fueron filmadas durante y entre incontables operaciones y sesiones de quimioterapia Boseman también dio vida a otros dos icónicos personajes negros como lo es el jugador de béisbol Jackie Robinson en 2013 en la película 42 y al músico jace prom en 2014 este viernes justo las grandes ligas de béisbol de eeuu conmemoraron el día de james robinson una de las primeras estrellas negras del deporte de la pelota pero boseman será recordado sobre todo por protagonizar black panther la primera película de superhéroes en lograr una nominación a mejor película en los oscar desde que las noticias se dieron a conocer seguidores colegas e incluso políticos dieron su pésame a la familia del actor boseman nació en california del sur el 29 de noviembre de 1977 realizó sus estudios en la universidad de howard y desempeñó pequeños papeles en la televisión antes de su primer papel estelar en 2013 su sorprendente interpretación del estoico astro jake robinson junto a harry ford en la cinta 42 de 2013 llamó la atención en hollywood con desmesurado dolor confirmamos el fallecimiento de chadwick boseman chadwick fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa 3 en 2016 y batalló contra él por los últimos cuatro años mientras la enfermedad progresaba en etapa 4 señaló la familia en un comunicado que publicó en sus cuentas oficiales de redes sociales finalmente la familia agradeció el amor y las oraciones y pidió respetar su privacidad en este duro momento